Hola, soy Alondra de la Parra, soy directora de orquesta y me gusta mucho disfrutar la vida y descubrir nuevos lugares. El Cine Tonalá es el lugar preferido de Alondra cuando está en México. Hola Alondra, ¿cómo estás? Bienvenida a México. Gracias. ¿Y qué es lo que te gusta de la Colonia Roms? O sea, ya venías aquí como joven, tal ligar. ¡No! Es uno de los barrios más frecuentados de la Ciudad de México. Se construyó a principios del siglo XX y su intención fue alojar a la clase alta de la ciudad. El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo del pastel. Hay películas que trascienden, que rompen paradigmas y vuelcan perspectivas. Cada persona tiene su lista. Para Alondra de la Parra existen tres. Me encanta Big Fish. Llegamos hasta Yucatán 84, el famosísimo Parnita. ¿Cada cuánto vienes al Parnita? Sí, es como muy seguido, la verdad me encanta. Hay que llegar temprano porque se pone súper llena. En Colima 179 la receta es la paciencia. Rosetta. Después de caminar del Parnita hasta acá, nos merecemos un pan. Ya nos merecemos un panecito delicioso de mi lugar favorito, que es esta panadería de la Rosetta. De la panadería de la Rosetta. Vamos a enseñarles cómo se prepara el rol de ricota con cacao. Y como dice Woody Allen, no solo de pan vive el hombre, de vez en cuando también necesita un trago. Llegamos a Puebla 121, desde 1940 la tradicional Covadonga. Covadonga, listas siempre para el dominó y el tequila. Creo que eso tiene nuestro nombre. Tiene nuestro nombre porque ahí lleva dos mezcalitos y un dominó. ¿Sí te gusta jugar dominó? Así se juega dominó. Una frase para terminar. El otro día leí que Picasso dijo, por favor que cuando llegue la inspiración me agarre trabajando. Salud por esa frase y salud por todo lo que viene para ti. Y por el aquí y ahora. Por el aquí y ahora. Última foto y revelamos.